El día de hoy les traigo esta pequeña navaja, una oferta de Spyderco para ofrecer una navaja de alto desempeño en un tamaño chico a bajo precio. El día de hoy les traigo la Spyderco Cat. Antes que nada, como siempre, una pequeña comparación de tamaño. Bueno, dicho esto, pasamos a los puntos buenos y los puntos malos para determinar si vale la pena comprar nuestra Spyderco Cat. Del lado bueno, lo primero que vale la pena destacar es que Spyderco cubre su promesa en cuanto a desempeño. Por ejemplo, su hoja corta bastante bien, su punta es bastante precisa, pero no es tan frágil como se esperaría. Otra cosa buena de la Spyderco Cat es que su apertura es bastante rápida, pero a la vez bastante suave. Realmente es un placer de usar. Otro punto bueno sería que la Spyderco Cat, a pesar de su tamaño, es muy fácil de operar con guantes. Lo que es abrirla y cerrarla podemos hacerlo sin ningún problema, lo que es maravilloso. Otro punto bueno sería que esta navaja es bastante compacta y a la vez bastante ligera. Y esto se debe a que si observamos bien dentro de los refuerzos de metal la navaja, podemos ver que se ha perforado bastante para reducir su peso. Muy bueno. Otro punto bueno es que esta navaja está muy bien pensada en realidad. Por ejemplo, sus formas hacen que sea muy fácil en la oscuridad encontrar cuál es la de arriba, cuál es la de abajo, dónde está nuestra perforación, para así poder abrirla y cerrarla con toda facilidad. Otra cosa muy bien pensada de la Cat es que, por ejemplo, si vemos esta curvatura de aquí, vemos que coincide perfectamente la curvatura de la hoja con la curvatura de las cachas. Y cuando la abrimos, la curvatura de las cachas coincide con esta otra curvatura de la hoja. Otro punto bueno es que su construcción es perfectamente abierta, ¿a qué me refiero? Aquí no hay nada de lado a lado, lo que permite que toda la suciedad o cualquier otro material que no queremos que se quede dentro de las cachas pueda fluir de lado a lado sin ningún problema, ahorrándonos toda clase de problemas. Otro punto bueno es que esta navaja cuenta con el que es, en mi opinión, el mejor clip del mercado en una navaja. Por ejemplo, si lo comparamos con un clip más convencional, podemos ver que es un clip más discreto. Este clip, comparado con este, tiene una retención superior, pero a la vez, a la hora de sacarlo de un bolsillo, es bastante suave, bastante... No tienes que pelear contra el clip para intentar sacar la navaja, lo que hace que sea un placer de usar, en verdad. Por último, lo mejor de esta navaja, creo yo, sería el tamaño, ya que si bien muchos consideran esta navaja como una navaja chica, en mi experiencia es más que suficiente para 90% de las cosas que quieres hacer. Y debido a que se comporta bastante, bastante bien en el corte, perforando, es una navaja que, a pesar de ser reducida, realmente no te faltará más en tu día con ella. Muy bueno. Y hablando del tamaño, no solo será más fácil de llevar esta pequeña navaja, sino, para ser honesto, será menos excesiva y menos ridícula, menos amenazadora para aquellos que no están muy familiarizados con las navajas. Y, realmente, es una opción más sensata que, por ejemplo, portar este Cold Steel de acá abajo. Antes de continuar con los puntos malos, me gustaría mencionar que esta hoja no viene como la vemos originalmente. Antes tenía un logo de Spyroco, como este, justo aquí. Pero debido a bastante pulido que se le aplicaba a la hoja, lo ha perdido. Bueno, podemos ver su sombra, de repente, si nos esforzamos. Pero, bueno, del lado malo. Del lado malo, lo primero que tenemos es que esta pequeña perforación que tenemos para incluir un Landyard, cordón fiador, o como le guste llamar, es un tanto inútil. Es tan chica que, aún, para corto tan delgado como este, es muy difícil intentar cruzarlo por ahí. Realmente es un tanto inútil. Otro punto malo es que nuestro Liner Lock, nuestro bloqueo lateral, en español, es un tanto incómodo de desactivar, ya que nuestro pulgar hace contacto con la esquina que tenemos aquí. Lo que puede resultar bastante, no muy agradable. Puedes, como yo, redondear con una lija esta pequeña superficie. Pero, como viene de serie, no es realmente el mejor diseño. Otro punto malo es que su acero, en este modelo un tanto viejo, es el 440, en los Catpass nuevo, es el BD1. Es un acero que no tiene la retención de filo más impresionante y, a decir verdad, tiene una, que diga, resistencia a la abrasión un tanto mala. Con resistencia a la abrasión me refiero a, que tan difícil es que se raya la hoja. Es muy simple, realmente, se raya con casi cualquier cosa. Otro punto malo es que, por el precio que compramos esta Cat, 51 dólares, en el mercado se pueden obtener ofertas que ofrecen materiales de mucha mayor gama que este. Otro punto malo de nuestro Spyro Cat, es que el G10 que tenemos en nuestras cachas, es uno de no muy buena calidad, que digamos. Al largo del uso que le ha dado esta navaja, he visto como el relieve que tenemos en sus cachas, se ha redondeado y ha perdido casi todo su agarne, casi toda la fricción que nos ofrece. Diferente, por ejemplo, de un G10 como en esta Spyro Cat Native, el cual ofrece excelente fricción, lo que nos da un agarre bastante bueno. Y este se mantiene a lo largo de años y años de uso, sin ningún problema. Por último, yo diría que el punto más malo de esta navaja es que es una navaja hecha en Taiwán. No porque una navaja hecha en Taiwán no pueda ser una buena navaja, sino porque esta locación supone un área moral un tanto gris. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una navaja hecha en China, como nuestra Cold Steel, sabemos lo que estamos comprando. Estamos comprando una navaja hecha por lo que son básicamente esclavos o velos chinos. Seamos realistas aquí. Pero una navaja hecha en Taiwán es un tanto distinta, porque para quienes no lo sepan, Taiwán es un tanto diferente de China. Entonces, Taiwán en los últimos años ha hecho esfuerzos por moverse lejos de prácticas como aquellas vistas en China. Sin embargo, este esfuerzo aún le queda bastante por recorrer. Entonces, cuando compramos una navaja o cualquier producto hecha en Taiwán, no podemos asegurar que haya sido realizada en condiciones en las que sus obreros hayan sido pagados con un sueldo decente y en condiciones que respeten sus básicos derechos humanos. Dicho todo esto, yo sí recomendaría la CAT, ya que, la verdad, sus fallos no se comparan en mi mente con las bondades que nos ofrece. Es una navaja muy bien diseñada y realmente para mí lo vale. Yo, por ejemplo, diría que cualquiera que piense comprar la Sparco Ambitious, por ejemplo, fuera mejor por una Sparco CAT, ya que, aunque esta es un poco más cara, es una mejor opción, superior en todo sentido. Realmente yo creo que este modelo es uno que merece un poco más de reconocimiento. Como alternativas, un tanto más baratas a esta navaja, yo recomendaría la Vogue Vantage Select y la Ontario Rad 2. Ambas son excelentes navajas. Bueno, espero este video les haya resultado útil o por lo menos entretenido. Y espero nos veamos en la próxima. Bueno, bye.